El argentino Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, cumple 33 años de edad este 24 de junio y el mundo del fútbol se rindió a sus pies para felicitarlo. Su equipo, el Barcelona, publicó un mensaje por el día de Messi con una foto donde junta sus celebraciones más emblemáticas. La selección argentina igual felicitó a su capitán. El club argentino Newell's All Boys le recordó al mundo que jugó con ellos cuando era niño tras postear. El orgullo de que compartas nuestra pasión es colosal. La cuenta de la Liga igual le dedicó un mensaje por otro año de magia y otro año haciendo historia, acompañado de una postal donde posa con los títulos que ha conquistado. La cuenta de la Champions recordó las cuatro orejonas que ha ganado para mandarle una felicitación. La cuenta de FIFA de la Copa del Mundo destacó sus cuatro participaciones mundialistas y su título Sub-20 junto con la frase y lo que nos queda por disfrutarle en español y The Great Man en inglés. La cuenta de los Juegos Olímpicos lo celebró recordando su medalla de oro en Beijing 2008 y el golazo que le hizo Australia en Shanghái en la fase de grupos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.